Hola leyendas y futuras leyendas, hoy les traigo un equipo conformado por Lugia Shiny, comenzamos muy bien contra ese matchup, cambiamos a Gengar ya que nos sacó a Granbull, en realidad pensaba que ese Granbull tenía un canto, pero al ver que tiene el herido nos complica un poco más, ya que ese Triturar nos baja la defensa básico, nos va a estar pegando bien, nosotros le estamos pegando más, ya que ese Granbull no es muy defensivo, es más atacante, nosotros vamos a ganar aquí sí o sí, ya que Puño Sombra necesita menos energía que Triturar, lanzamos el segundo Puño Sombra, vamos a llegar sí o sí al tercero antes que él a su tercer Triturar, estamos sin escudos ya, tiramos el Puño Sombra en efecto, vamos a ganar la ventaja del cambio, vamos a seguir encerrando a su matchup contra nuestro Lugia, ya que va muy bien, lanzamos el Puño Sombra, a ver, Puño Sombra que le baja la mitad de su vida, el oponente si piensa que nos va a farmear está muy mal, ya que Gengar es uno de los mejores pokémones a mi parecer para la 2500, literalmente Gengar se cargó a todo el equipo, ya que aquí el oponente se va a estar rindiendo porque la verdad no tenía nada que hacer, siguiente combate, comenzamos Lugia vs Drifling, es un pésimo match, cambiamos a Gengar y el oponente no reacciona, se le habrá cerrado el juego como a muchos de nosotros nos ha pasado, aquí lo que debemos hacer siempre gente es farmearlo porque si nos hubiese pasado a nosotros tengan por seguro que el oponente no nos va a esperar, lanzamos el Onda Certera que no se lo espera tampoco, el oponente tenía un Toxicroak detrás y era más que GG, comenzamos Lugia contra matchup otra vez, el oponente cambia, aquí lo que vamos a hacer es generar daño a básicos y tirar el ataque aéreo para que se cubra, nosotros vamos a dejar pasar esto porque es más que seguro que es un Puño Sombra, no ha generado para el Bola Sombra, tiramos el ataque aéreo, lo vamos a obligar a escudar si o si o su Pokémon estaría muy débil, regresamos con Gengar, a este rango ya lo podemos farmear, el escudo que lo ha invertido nosotros también lo vamos a hacer para tener igualdad de escudos, nos lanza Puño Sombra, nosotros lo hacemos todo a básicos, tenemos mucha energía, el oponente va a estar regresando con matchup, no lo creo porque va pésimo contra Gengar, nos saca un Typhlosion, vamos directamente por Ondas Arteras sin rodeos, caramos el Ondas Arteras está el excelente y el oponente no se lo espera, no se lo cubre y se retira. Segundo combate, tercer combate, tercer combate contra Jirachi, la verdad Jirachi es un counter directo para todos nuestros Pokémon, ya que Lugia pierde contra Jirachi y los dos de atrás pues ni que se diga, el confusión los estaría desayunando. Vamos directamente por el aerochorro, la única manera de que nosotros podamos ganar este match es precisamente esto, que el aerochorro nos suba el ataque, ahora no necesitamos un aerochorro, solamente necesitamos un ataque aéreo, nosotros tenemos que cubrir, ya que vimos que nos subimos el ataque, nosotros vamos a cubrir dos veces, el oponente sin duda alguna se va a cubrir también, no creo que quiera perder la ventaja del cambio, pues escudamos aquí, tenemos que escudar sí o sí y vamos a llegar antes al ataque aéreo, llegamos al ataque aéreo con el ataque subido ya es más que suficiente, ya que Jirachi no es que aguante tanto tampoco, ganamos la ventaja del cambio y aquí el oponente se retira. Bueno gente, les voy a decir que el oponente se retira y voy a ponerlo esto en cámara rápida. Lo que le quería decir es que el equipo va muy bien la verdad el equipo va relativamente bien, estuve probando tres sets, me fue un 4-1, 4-1 y 3-2 la verdad me fue bien. Lo que pasa es que ayer estuve en la grabación, ocurrieron muchos incidentes ya que yo no puedo decidir si el oponente se retira, el oponente no sé, se salen o me llaman porque estuve haciendo una partida, más adelante lo van a ver, donde la partida la tenía ganada y me llaman y en eso me cierran, literalmente me cierran la grabación y casi me cierran el juego tuve que entrar de nuevo a la grabación y conectarlo y van a ver que hay una parte donde, ya, les voy a explicar más adelante. Comenzamos muy bien contra matchup normal, nos sacan Snorlax y tenemos un counter muy claro a Snorlax. Esto lo vamos a cubrir para generar dos tajos cruzados y obligarle a gastar dos escudos si es que el oponente quiere. Le lanzamos el tajo cruzado, el oponente esperemos que se lo cubra. No, no se lo cubre, tenemos mucha energía de igual manera, viene matchup oscuro, tiramos el tajo, se nos cuela un básico que eso es pésimo, ya que teníamos cero de energía los dos. Tiramos, no vamos a llegar a otro tajo, vamos a dejar morir a nuestro Pokémon, regresamos con, tenemos que regresar con Lugia sí o sí. Regresamos con Lugia supongo, sí, regresamos con Lugia y el oponente tiene que cubrirse esto porque tiene bastante energía, tiene un tajo cruzado y medio más o menos. En efecto se va a cubrir, nos cambia a Gengar, nosotros tenemos un Gengar y esto es más que GG. El oponente no va a estar tirando un puño sombra, nosotros vamos a llegar el puño sombra y él no tiene escudo. Después Gengar va perfecto contra ese matchup y esto es muy, muy favorable para nosotros. Segundo combate contra Pidgeot, la verdad aquí es donde queremos ver a Pidgeot ya que los dos pokémones de atrás no tienen absolutamente nada que hacer contra Pidgeot. Aquí intentamos tirar el ataque aéreo antes de que, de que nos lance el danzapluma y lo que pasa es que saca un Mewtwo acorazado y los dos pokémones de atrás también son muy débiles a Mewtwo acorazado, así que tenemos que tirar el héroe chorro con el ataque bajado. Es prácticamente casi la mitad de su vida, es un muy buen daño ya que Mewtwo acorazado es un tanque, encima nos han bajado el ataque dos niveles. El onda mental no nos va a estar haciendo absolutamente nada. Aquí vamos a lanzar el ataque aéreo para que el oponente piense que es un aerochorro otra vez y se va a tener que cubrir. En efecto se cubre. Aquí tenemos que llegar a otro aerochorro. Ya, el oponente quería farmearnos, llegamos a otro aerochorro y no creo que... no, aerochorro no, ataque aéreo. Sería bueno que hubiéramos llegado el aerochorro. Aquí tenemos que cubrir ya que está básico nada más de Gengar. Cubrimos el onda mental porque nos hubiese one shoteado. Lo farmeamos. Va a regresar con su Pidgeot ya que al básico no le hacemos absolutamente nada. Tiramos el onda certera y aquí va a estar pasando algo muy extraño. Ayer nadie, absolutamente nadie se cubriría el onda certera de Gengar. Puño, sombra para ese excavalier. En realidad tiene que tirarnos sí o sí un ataque cargado porque a básicos lo resistimos por el tipo fantasma y por el tipo veneno. Va a estar gastando su energía. Aquí es donde les digo que me llamaron y se corta. Y aquí ya estoy con mi matchup y a básicos a ese excavalier. Última batalla. Supongo que es última batalla contra Jellicent. Es un pésimo match. Uno, dos, tres, cuatro. El oponente ha generado cuatro básicos. Eso significa que es un rayo burbuja. Yo no lo voy a estar cubriendo. En efecto, rayo burbuja nos cambia a Nidoking y eso significa que no tiene una respuesta clara para mi Gengar. Ya que no se esperan. La mayoría dice no, Gengar es un Pokémon muy frágil. La verdad siento que han olvidado que Gengar es un Pokémon sumamente atacante. Es un cañón de cristal. Aquí podemos aguantar incluso un colmillo veneno. Incluso, sí, podemos aguantar un colmillo veneno. Vamos a llegar a otro puño sombra. Y como les digo, Gengar es muy, muy bueno. La verdad, si tienen uno hecho y pues dicen no, necesito un XL para ganar. A ver, el equipo que estoy usando ahora no es XL. Lugia es el que me salió Shiny y lo subí. Le puse doble ataque por los loles también, ya que con un ataque aéreo era más que suficiente. En algunas circunstancias sí te sirve el aerochorro. Por ejemplo, aquí me voy a ir directamente por el ataque aéreo y el oponente tiene que cubrirse sí o sí, porque si no sería mucha vida. Esto va a ser un rayo burbuja en efecto. No podía ser un bola sombra. Le faltaba un básico. El oponente se está yendo directamente por el debuff. Seguimos haciéndolo a básicos. A básicos ya estamos prácticamente casi en igualdad de vida. El oponente nos va a estar tirando otro rayo burbuja. Aquí voy a generar mucha energía. Quería llegar al aerochorro. Esto es un rayo burbuja sí o sí, no tiene sentido que sea bola sombra. Rayo burbuja. Cambiamos a Gengar para restablecer los stats. Regresamos con el ataque aéreo. Y se cubre o deja ir a su Pokémon. Se cubre. Colamos un básico. Esto ya es GG para nuestro pobre Lugia. Regresamos con Macho. Vamos a intentar llegar al ataque cruzado antes de que nos debuffe. Y no, no lo logramos. Nos tira antes. Este es un rayo burbuja en efecto. Acabo de la posibilidad de ganar sin escudos. Y esto es más que GG. Tiene un tipo, un Scraft y atrás. Dos tajos cruzados y luego un tajo cruzado para ese Jellicen. Y bueno gente, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y apoyar siempre al canal. Únanse al grupo del WhatsApp que está en la descripción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.